Quique Gallego 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 Su luz es esa vela que le puso a un Cristo Ofreciendo promesas y vuelve su amada Su luz es ver las cosas como era al principio O aquella que se cuela en la ventana El cuerpo corazón y el alma son el trío Que unidos siente si a unidos si a unidos si a un hombre le dan la vida Mi vida al lado de él mismo ¿qué te voy a ir mejor? Solo teniendo en mente aquella alma viviente, es ella la que calma mi sufrir Entrada sin salida, destilla pa' su vida, en su camino recto encontró una muralla Y a su reloj no gira, y una vela encendida, aún sigue en un rincón y da ya nada Entrada sin salida, destilla pa' su vida, en su camino recto encontró una muralla Y a su reloj no gira, y una vela encendida, aún sigue en un rincón y da ya nada Entrada sin salida, destilla pa' su vida, en su camino recto encontró una muralla Y a su reloj no gira, y una vela encendida, aún sigue en un rincón y da ya nada